Hola, soy Carmen Contreras y este es tu canal CC. Aquí me encuentro en el castillo en la Asunción, capital de Nueva Esparta, Isla Margarita, Venezuela. He encontrado al señor Álvaro Pérez Catar. Muchísimas gracias, soy una fan número uno desde hoy. Sí, pero no, he escuchado de ti desde que llegué a Venezuela en Parquisimeto, supe de tu campaña, aquí no se habla más de Venezuela. He adquirido tu libro y me gustaría saber un poco más de ti y si es posible que lo compartas con nuestros amigos venezolanos aquí y fuera del país. Cuéntanos quiénes hablan y cómo nace esta campaña y este hermoso libro. Bueno, muchas gracias por la invitación a tu canal, feliz de acompañarte hoy. Mi campaña Aquí no se habla más de Venezuela nace desde un momento de catarsis en el que sentía que había muchos venezolanos que estaban expresándose muy mal del país dentro y fuera de nuestras fronteras. Yo soy un comunicador venezolano, he hecho radio, televisión, he trabajado para algunos medios impresos también. Ahora estoy muy dedicado a toda la parte digital y comencé con esta campaña a través de la red social e Instagram. Ha tenido gran éxito en las redes sociales y eso ha traído como consecuencia una cantidad de cosas como conferencias que he venido realizando a lo largo y ancho del país para mostrar mi punto de vista y también la incorporación de grandes empresas a la campaña como es el grupo de centros comerciales Zambil, quienes se sumaron recientemente. Cuéntame, ¿cuándo nace? ¿Hace cuánto tiempo tiene la campaña? Hace un año exactamente. ¿Un año? Dios mío. Para el momento en que estamos grabando hace un año, estamos en el mes de noviembre del año 2015, pero en el mes de noviembre del año 2014 yo siento que empezó a crujir muchísimo más el optimismo que caracteriza tanto al venezolano. Y eso tiene mucho que ver con que empezó a evidenciarse una crisis económica, político-social que todavía no se ha superado y había muchos venezolanos que no, desde mi manera de verlo, no asumieron lo que estaba sucediendo desde una perspectiva constructiva, sino desde la idea de que todo el país está tan mal que amerita que nos vayamos y que abandonemos nuestro país, también no desde una perspectiva propositiva, sino muy propensa a la crítica destructiva acerca de lo que somos. Y eso ha dinamitado nuestro autoestima y por lo tanto nuestras propias capacidades de crear una realidad distinta. Tienes muchísima razón. Yo tengo 17 años fuera. Era muy diferente al venezolano, que viajaba antes al venezolano, que ha viajado en los últimos años. En el último año, que va, sale y no está llevando la parte bonita de lo que somos. Con esta oportunidad, que en este viaje yo decido hacer este programa, he encontrado una cantidad de emprendedores. Y en todo rango. Está en la cocina, está en el mundo de la moda, en el mundo del arte, la música, el teatro. O sea, hay gente así tan bella como tú, que está creyendo, que está joven y que está proyectando lo que somos los venezolanos. En una entrevista pasada con el señor Sumito, caí en cuenta de lo importante que es el ser el embajador de tu país. Sí, totalmente. De hecho, estamos trabajando en un proyecto nuevo que se llama Soy Embajador, a través del cual esperamos entregar herramientas a tantos venezolanos que están afuera y que nos haría tanto bien que pudieran expresar y mostrar lo mejor de lo que tenemos, lo mejor de nuestra cultura. Que se fueran otros países no peleados o huyendo de Venezuela, sino más bien buscando adquirir nuevas herramientas, capacidades, pero convertidos en nuestros mejores embajadores. Yo no juzgo a quien lo ha hecho de esa manera, ojo Carmen. Claro. Yo respeto mucho el proceso de cada quien, pero siento que en la medida que les podamos proporcionar herramientas y argumentos para que ellos vengan la mejor versión de nuestro país, en esa medida lo vamos a ir co-creando. Por supuesto. Y ese es el granito de arroz que Canal CC ha querido aportar con esta serie. Y encontrar personas como tú es grandioso para mí. Tu libro, que me lo ha firmado, va a ser un recorrido entre esos amigos queridos que tengo allí, que también se pueden adquirir. Toda la información va a estar abajo de la entrevista, cómo adquirir, todas las redes sociales de Álvaro, se van a conectar con las redes sociales del canal. Y lo más importante es que vamos a hacerle un seguido a este libro tan maravilloso que tú nos has regalado. La crisis es a nivel global. Es del ser humano. No es que es Venezuela, ni que es otro país del mundo, sino que otros países han buscado revolucionar y promover lo mejor de ellos. Así es. Y lo digo porque vivo en un país que es hermoso, pero que también tiene en sus lados donde su gente padece otras necesidades. Pero cuando están afuera, están proyectando lo mejor de ese lugar. Y es la mejor lección, la mejor escuela que nos pueden dar a los venezolanos. Hay que aprender de ellos también. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, cariño. Gracias a ti. Un placer. Te esperamos por Inglaterra. Vale, allá nos vemos. Me encanta además Inglaterra. Ya he estado por allá y me encanta. Ah, qué bueno. Gracias.